Cuando de tu lado me fui, dejándote sola y muy triste Música Cuando de tu lado me fui, dejándote sola y muy triste Cuando de tu lado me fui, dejándote sola y muy triste Tu corazón se marchitó, como por falta de agua la flor Y mi pena se acrecentó, al ver fracasado mi amor Tu corazón se marchitó, como por falta de agua la flor Y mi pena se acrecentó, al ver fracasado mi amor Y mi pena se acrecentó, al ver fracasado mi amor Y mi pena se acrecentó, al ver fracasado mi amor Los niños con su llanto me dijeron Sus deseos de verme junto a ti Los niños con su llanto me dijeron Sus deseos de verme junto a ti Brindándoles consuelo y mucha felicidad Porque con mi presencia encuentras tranquilidad Brindándoles consuelo y mucha felicidad Porque con mi presencia encuentras tranquilidad Hoy que decido volver a juntarnos en uno los dos Quiero pedirte perdón por el error que cometí Hoy que decido volver a juntarnos en uno los dos Quiero pedirte perdón por el error que cometí Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!